Fundador de Blue Banana, eh, casi nada. Madre mía, qué locura la que habéis liado en cuántos años. Hoy vamos a conocer a Nacho Rivera, fundador de Blue Banana Bratz. Una marca que ha revolucionado por completo Instagram, redes sociales. Creo que fueron 600.000 euros. Hostia, en un día, en seis horas. Nacho Rivera. Tengo delante mía a Nacho Blue Banana. Pero yo creo que no puedes montar una marca basada en la viralidad. Porque la viralidad es súper efímera y yo creo que lo que tienes que trabajar es una parte mucho más consistente. O sea, nosotros hemos hecho dos campañas virales de subir 100.000 seguidores en un día. Pero es que no puedes construir una marca basada en que tengas un buen día y los algoritmos de las plataformas se alineen para que tú llegues a todo el mundo. Una de las claves con las que estamos trabajando para construir una marca para siempre es ser consistentes en todo lo que hacemos. Y tener muy claro que no te puedes dejar guiar por las modas más efímeras, sino que tú tienes un plan, como tú he dicho aquí, y tienes que llegar hasta el final. Para que la gente se ubique el tamaño que ha cogido ya este proyecto, que empezó con una idea de un viaje de interraíl y que se ha convertido en lo que es ahora. Desde que comenzamos hemos ido evolucionando mucho año tras año, con crecimientos casi del 100% todos los años, duplicando la facturación. Y cerramos 2023 con unas ventas de 19,3 millones de euros. Tío, la gente que yo creo que también visualiza o idealiza en su proyecto o como futuro la idea de montar una tienda física, un negocio físico local y todo eso, que tienen que tener en cuenta qué ingredientes hay y cuál es la imagen más real versus la idealizada que puede tener una persona. A ver, yo siempre pienso que es un negocio completamente diferente. Yo creo que te lo dije en esa entrevista cuando hablamos hace cuatro años. Sí, es que estábamos hablando en Fuencarral, porque era vuestra primera tienda, ¿verdad? Hay que decir que Sergio tuvo un ojo el tío. Esto lo estaba pensando cuando venía en el tren antes, que tú hicimos una entrevista que duró 20 minutos. Se plantó el tío a las 8 de la mañana, llegó tal, con su cámara, pim, pam, pum, no sé qué. Hizo una entrevista de puta madre, que la ha visto muchísima gente. La primera que se hizo en esa tienda. Y luego hemos hecho un montón de entrevistas con un montón de cámaras, de gente supervisando, maquilladores, no sé qué, que duraban mucho más tiempo y han sido mucho peores. Así que eso, tuviste talento desde el día 1 y yo te lo dije en su día. Dije, este tío vale, coño. Perdón, no te contesté a la pregunta. Que era... ¿Cómo es la realidad de...? Gracias. ¿Y cómo es la realidad de...? Luego te pago. Gracias. ¿Cómo es la realidad de dentro de una tienda física, tío? Porque has contado ya muchas. Sí, sí, sí. Y creo que la gente puede visualizar demasiado el punto bueno, pero es lo que tiene un montón de cosas malas como... Yo qué sé, que a lo mejor un día hace una mala meteorología y eso afecta o... Sí, sí, sí. No sé. O sea, afecta a todo. Entonces, a ver, el primer paso es que los locales normalmente necesitan una obra bastante grande. Nosotros, eso, siempre que alquilamos un nuevo local hay que montar una obra y cambiarlo radicalmente todo. Y luego el tema de los alquilers, que suele ser caro alquilar una tienda en un local prime, en zonas buenas de diferentes ciudades, es algo caro. Y luego la gestión del equipo. Al final, una tienda tienes que abrirla, tienes que tener un horario, tienes que tener a gente. No es como una tienda online. También tú la abres y te olvidas y te olvidas, entiéndeme. Tienes que gestionar todos los horarios y al final, pues bueno, es un planteamiento completamente diferente. Y luego también un reto que me parece muy importante es, sobre todo para nosotros, una marca que creo que es muy aspiracional y que está muy enfocada en la naturaleza y la aventura, aterrizar un concepto tan amplio en un local de 40 metros cuadrados, como puede ser el caso de Fuencarral. ¿Cómo haces que esa tienda, cuando tú entres, viva todo lo que te estamos contando de manera más digital? Y yo creo que en ese sentido lo hemos hecho bien porque mi sensación, bueno, que te voy a contar yo, que lo he contado yo, ¿no? Pero que cuando entras en una tienda de Blue Bananas sí que te hace sentir que estás entrando en la marca que te está contando ese tipo de historias por fuera. Hablando de cifras, ¿convierte mucho más una tienda física que una online? Define convierte. ¿Convierte de visita? De ratio de conversión, sí. ¿Cuánto es la diferencia más o menos? O sea, un objetivo que nosotros tenemos de ratio de conversión en digital puede ser entre el 1,5 o 2% de conversión en algunos momentos del año y una tienda física está entre un 15 y un 20%. Pero el tráfico de las tiendas físicas obviamente no es la exponencia que puede tener una tienda online. Vale. También, antes que has dicho la parte de paid, la parte de anuncios, o sea, tenéis interesantes vuestras campañas en Black Friday, ¿no? La pasta que os dejáis ahí. Sí, pero no te creas porque en Black Friday nosotros tampoco invertimos tanto porque lo que te decía un poco antes, yo creo que estamos durante todo el año sembrando y que la gente quiera comprar Blue Banana y en el momento de Black Friday es como, bueno, pues sí. Hacemos campañas, se invierte más presupuesto, pero no te creas que es una barbaridad. ¿Cuánto invertís de media más o menos en Facebook Ads? En Facebook Ads nosotros, por ejemplo, este año normalmente solemos invertir poco para el mundo e-commerce que es en torno a un 8 o 9% de la facturación. Vale. Y, por ejemplo, ¿qué tal otros canales como email marketing que habéis aprendido de toda esa parte? A mí es un canal que me gusta mucho porque creo que tiene mucho potencial y sobre todo no depende desde externos porque al final, pues bueno, nosotros hemos vivido lo que han evolucionado también las plataformas como Google y Meta en los últimos años y no es lo mismo captar un cliente ahora que hacerlo hace 5 años. Y en ese sentido, nuestra herramienta de email marketing creo que nos permite llegar a la gente de una manera mucho más directa y más clara y al final también lo que hacemos es intentar esta famosa palabra de omnicanal, intentar que las tiendas, o sea, que nuestra marca sea omnicanal y que todo lo que puedas vivir y experimentar en una tienda se lleve a la parte digital. Entonces, conseguimos muchos mails en las tiendas físicas, también en online y al final cruzamos mucho las ventas de la tienda online con las tiendas físicas. Así, estrategias que puedas contar de redes que puedan ayudar a una persona que está empezando con su marca de ropa, ¿cuál ha sido la que mejor os ha funcionado? ¿Sorteos? ¿Aventuras? A ver, nosotros creo que, yo en este sentido soy muy exquisito, pero me gusta una estética visual muy fina. A nosotros siempre lo que planteamos desde el momento uno es que lo que veas de Blue Banana a nivel de contenido, además de que te cuente algo y te llame, sea bonito. Para mí eso es lo que más me gusta y también de lo que yo creo que nos sentimos orgullosos, ¿no? Que independientemente de que una campaña pueda funcionar mejor a nivel de engagement o tenga un ratio superior estéticamente y a nivel de concepto esté bien trabajada. Entonces, yo creo que eso es lo que a nosotros más nos ha funcionado. O sea, ¿tú piensas que si una marca hace las cosas más con esos detalles que a lo mejor no son tan orientados a la viralidad como puede ser, por ejemplo, la estética de una foto? ¿Crees que puede eso la gente luego la aprecia como tal o que simplemente es una preferencia tuya? Me gustaría decirte que la gente lo aprecia. No lo sé, la realidad. Pero yo creo que no puedes montar una marca basada en la viralidad. Porque la viralidad es súper efímera y yo creo que lo que tienes que trabajar es una parte mucho más consistente. Porque la viralidad la tienes un día. Dos. Nosotros hemos hecho dos campañas virales de subir 100.000 seguidores en un día. Pero es que no puedes construir una marca basada en que tengas un buen día y los algoritmos de las plataformas se alineen para que tú llegues a todo el mundo. Creo que tienes que ser un trabajo más de consistencia, de todos los días, de esfuerzo y tener una línea muy clara. Y ahora pasemos un poco al proceso de la logística. Porque creo que la diferencia de un producto digital a un producto físico precisamente es que hay un producto físico que hay que enviar. Entonces, yo recuerdo hace unos años que vi un vídeo de... Ahora lo has visto, el mítico vídeo de Ben Francis enseñando un Black Friday de James Sark. No lo he visto, pero me lo pude imaginar. El tío contaba cómo había hecho en una semana tres días tres millones de pedidos enviados. Y claro, si iba a un sitio de Alemania, no me acuerdo dónde era exactamente, que era donde tenía la plataforma logística grande. Y era literalmente una nave de no sé cuánto, a lo mejor eran 50 metros de alto, con estanterías enormes por departamentos de ropa, en el que literalmente no sé si eran 100.000 pedidos por hora se iban distribuyendo con cintas y todo eso. Ahora mismo, para poder llegar a enviar tanta cantidad de demanda, porque además lo loco vuestro es que se concentra en invierno realmente ahí en esos dos meses, ¿cómo es eso por dentro? ¿Has ido alguna vez a ver el centro logístico? Obviamente, gracias a Dios, está externalizado. Eso es muy importante. Nosotros llevamos a logística interna los cuatro primeros años. Logística interna, que eran cuatro suaderas que estaban en nuestro almacén oficina. Y luego ya llegó un momento de volumen que tenía sentido externalizar toda la logística, porque no nos queríamos especializar en eso. Y al final, bueno, esto se hace organizando muy bien los forecast de pedidos. Es decir, oye, ¿cuántos pedidos crees que vas a sacar en estos días? ¿Cuántos pedidos salen por hora? Y luego dimensionar muy bien el equipo del almacén para que todo se pueda sacar a tiempo. Porque nosotros, de hecho, hemos tenido problemas de dimensionar mal las ventas y al final eso repercute en el consumidor. Pero los últimos cuatro años creo que lo hemos hecho muy bien. Y eso se nota, porque al final el cliente recibe el pedido al día siguiente. Pero es una locura. Es una locura, es una locura. Yo en la audiencia que estuve este año no estuve, pero el año anterior sí que fui al almacén a desayunar con el equipo el día de antes de Black Friday. Y es una barbaridad. Al final, tú ten en cuenta que en cuestión de cuatro o cinco días se hace la venta online, por ejemplo, de meses enteros. En cuatro o cinco días. Entonces, bueno, eso es que la logística esté bien organizada, que sepan dimensionar bien los equipos y sobre todo que afinemos mucho con los pedidos que se van a hacer. ¿Cómo vivisteis pandemia? ¿Había pedidos que no llegaban o alguna cosa así? A ver, nosotros en... No, nosotros en la pandemia justo estábamos planteando abrir la primera tienda física. De hecho, yo a ti te conocí justo después de que salimos de la pandemia. Entonces nosotros ahí teníamos ya la logística externalizada. Entonces no sufrió nada de la operación. Pero la parte, por ejemplo, de cómo vivís estos acontecimientos nos genera mucho estrés o sigues siendo todo bastante bien. Por ejemplo... Yo es que soy muy tranquilo, la verdad. No sé si es inconsciente, pero no me pongo nervioso. O sea, por eso está muy bien, ¿eh? Porque la normal chelera... Esto me lo dice mucha gente. Pero mucha gente del equipo a lo mejor te mira y te dice pero eres consciente de que esto no está... Ya, estoy tranquilo, ¿no? Lo sé, soy tranquilo y mi socio Juan también somos personas muy tranquilas. Y al final somos conscientes que hacer crecer un negocio y llevar un negocio al siguiente nivel tiene momentos bonitos y tiene momentos duros y que los bonitos y los duros tienes que estar en el mismo estado. ¿Qué marcas has tenido normalmente o habéis tenido como referencia para decir, hostia, me fijo cómo actúan, cómo hacen las creatividades? ¿Cuál ha sido vuestra guía? A ver, nosotros es que lo decimos abiertamente. Queremos ser el nuevo Vilabón. Entonces, Vilabón, Patagonia, a nivel de construcción de marca, Red Bull, GoPro, Nike... Creo que han sido referentes y siguen siendo referentes. Pero tenemos muchísimas. Al final, marcas que estén en el mundo, en el sector de la aventura y que tengan un producto que esté alineado con la marca que construyen. Big Performance, Salomon... Justo lo hablábamos ayer, que... Bueno, marcas también como Blue Banana, vendéis producto y en las creatividades muchas veces no enseñáis producto, enseñáis aventuras. Justo. De hecho, esta es una cosa que venimos haciendo desde el principio, que al final nosotros lo que... El primer claim de Blue Banana fue el We make noise, not clothes. Básicamente, lo que estábamos diciendo es que nosotros construyamos una marca y que lo que queríamos es que te gustas en nuestra marca, te gustas en la historia que te contamos y luego ya que pudieses encontrar el producto adecuado para ti. Pero era mucho más vender una marca y una idea que no tanto un producto. Y creo que esa filosofía, aunque no siga ese claim ahora dentro de la compañía, es la misma. Claro. Ya va a funcionar mejor, ¿verdad? Bueno, luego también te digo, hay mucha pelea con la gente que lleva el paid. Si el ROAS funciona mejor el producto como tal o esta cosa tan bonita que os cuento yo, ¿vale? Pero bueno, depende también de lo que busques, ¿no? Si son resultados a corto plazo o a largo plazo.